y era todo modular, entonces se podía diseñar cada día, era distinto y invitamos a los niños a diseñar espacios entonces con estos módulos que se podían desplazar los niños mismos diseñaban espacios según sus necesidades También un trabajo que hicimos con Carmen y Héctor que ha sido increíble, muy largo y muy importante para Low Poly ha sido la exposición de Caixa Print 3D Esta exposición ha estado en Barcelona, ahora mismo está en Zaragoza y luego será itinerante en Sevilla y en Madrid Para esta exposición imprimimos muchísimas piezas La más llamativa a través del diseño de Héctor y Carmen fueron las celofías, que luego tenemos aquí una pieza que podéis ver y una escalera que veis al fondo una escalera de caracol que mide 12 metros de alto Esta escalera ha sido un reto bastante grande y también buscamos la manera de, como que tenemos que imprimirla en Madrid porque también pasó todo durante la época del COVID entonces era complicado mover maquinaria y tal Buscamos la manera de hacerla desmontable y toda la escalera de 12 metros ha sido empacada en 3 cajas de 60 x 30 y se ha movido a Barcelona y ahí se ha ensemblado y ahora creo que se va a montar en Sevilla y la astrología también, desarrollamos un sistema para en vez de hacer paneles enteros paneles modulares que se vayan encajando para agilizar el montaje También para la misma exposición imprimimos varias piezas En este caso dibujamos el rediseño de una moto histórica Era una moto que se compró en un desguace y decidimos cambiarle completamente el diseño para hacerla más atractiva y usando la impresión 3D para darle formas que no se podían dar con otro tipo de fabricación Otro proyecto muy importante que hicimos con External Reference y la máquina en Barcelona fue esta tienda que está en el Dubai Mall donde todas las paredes están impresa en 3D con plástico reciclado y toda la pared es modular porque aquí también pasó más o menos en la misma época de la exposición de Caixa entonces era un problema de pandemia, no podíamos mover las maquinarias entonces tuvimos que fabricar y enviar allí para el montaje También con External Reference y número en la máquina trabajamos en el pabellón de España de Dubai Para la exposición de Dubai imprimimos básicamente todo el pabellón la pieza que veis impresa, el árbol tiene 19 metros de largo toda impresa por piezas y está hecha con un material que absorbe la CO2 entonces en este pabellón se quiso recrear un ambiente natural donde no se podían plantar árboles y el material mismo absorbe la CO2 y deslocados por las varias columnas que se ven en esta imagen hay como esferas que son fotovideactores de espirulinas que generan oxígeno y luego hay todas las pantallas que miden la calidad del aire que se homogeniza gracias a los fotovideactores y el material que absorbe la CO2 y luego siempre para mi reto de llegar a la máxima población posible uno de los grandes logros que he conseguido con Lopoli es entrar en el mundo de retail yo creo que el mundo de retail es muy importante es la parte más importante porque todo paseamos por el centro de una ciudad todo vemos la tienda entonces tenemos que empezar a ver piezas en 3D en tiendas hemos trabajado con Acierta en varios proyectos y la verdad que han sido trabajos de encanto hemos trabajado en varios proyectos para varias tiendas como esta de Londres ¿verdad? y luego la tienda de Loewe en Madrid y en otras ciudades donde imprimimos varios módulos que luego han sido post procesados y ensamblados en situ y también para Loewe hemos trabajado directamente en la fabricación de productos finales este es el desfile de este año en la pasarela de la Fashion Week de Madrid donde diseñamos y fabricamos un bolso con un diseño muy llamativo y fabricado para ser sostenible y ser ligero respecto a otro tipo de fabricaciones y uno de los proyectos más importantes para mí personalmente es el trabajo que hicimos para Adidas en el flagship store de Berlín ese store es una tienda basada totalmente en sostenibilidad Adidas tiene un compromiso a 2030 de ser una de las primeras empresas a CO2-0 y para ellos diseñamos, escaneamos uno de los productos más icónicos para recrearlo en 3D y enseñarlo y dentro de la tienda también hay otras esculturas a gran escala también de impresa con material reciclado y con esto quiero darles las gracias para haber existido, espero que os haya gustado aquí tenéis todas las redes y la web si queréis cotillear más en los proyectos y siempre me gusta como dejar espacio y tiempo para preguntas porque la colaboración siempre ha sido la clave en mi vida y quiero que sea también aquí Gracias ¡Muchas gracias! Enhorabuena Ha sido muy impresionante todo lo que he diseñado La primera pregunta que tengo, nos han dado una vez el término gran escala. ¿Puedes contar algo sobre este tema? Claro, es gran escala. Sí, muy buena pregunta. La gran escala se puede entender de dos maneras. De producción. Exacto. Una es gran escala de piezas grandes y una es gran escala de producción. Ahora mismo estamos en un momento histórico donde hay muchas empresas que se están interesando a la impresión 3D y muchas empresas que quieren entrar en el mundo del 3D, sobre todo con nosotros por la parte de sostenibilidad. Estas empresas están acostumbradas a producción masiva. Y cuando me dicen, ¿cuánto es escalable hacer este vaso? Porque tenemos que hacer 5.000 al mes. La impresión 3D puede llegar. Es muy escalable. Añadiendo más impresoras, se pueden fabricar 5.000 vasos al mes sin problema. Pero desde mi punto de vista personal, yo creo que la impresión 3D, de momento, tiene que ser más dedicada a serie limitada. Porque no se tiene que sustituir la inyección por molde. Nunca se va a sustituir la inyección por molde. Sobre todo por los costes que tiene. Pero sí se puede utilizar la impresión 3D para hacer algo que antes no se podía hacer. Habéis visto en la presentación y también en la exposición que tenemos fuera, piezas, la mayoría de las piezas no se pueden fabricar de otra manera. Hay muchas piezas que en inyección no se pueden hacer. Por fresado se podrían hacer, pero con costes muy altos. Sobre todo cuando se habla de una producción, entre comillas, pequeña. Hablamos de mil piezas. Muchas veces el molde por inyección no compensa. Y sobre todo si son... Ahora mismo estamos en un mundo muy rápido donde hablo de retail o hablo de moda, de fashion. Cambian colecciones cada tres meses. Entonces la impresión 3D en este momento juega un rol importantísimo. Vale, pero también está bien ubicado para entenderlo dónde se veía este... En muchos ámbitos. Estoy trabajando con una empresa aquí cerca de Valencia que hacen corsé médico, o sea, ortopédicos. Y tienen muchísimas impresoras y ahora han abierto una nueva sede, una nueva delegación de la empresa que se dedica solo y exclusivamente a hacer corsé para uso ortopédico fabricado en impresión 3D a partir de escaneo. Tienen muchísimas posibilidades. Imaginaros una persona que tiene problemas de la espalda y tiene que llevar un corsé. Primero, se puede hacer un corsé agujerado con un design bonito que no es la escalera de toda la vida, que no te permite ir a la playa, no te permite ducharte. Con ese corsé puede ducharte, puedes moverte muy fácilmente. Y aparte, no tienes que hacerte el molde, sino que con un escaneo puedes crear el modelo 3D de la persona, fabricar en el momento el diseño y fabricar el corsé en dos días. Más preguntas. No sois tímidos. Bien. Has comentado antes que en la empresa que tienes estáis investigando nuevos materiales que de alguna forma son sostenibles, o bien reciclados, o bien reciclados. ¿Dónde está, quiero decir, el límite en ese tema de los materiales? Porque aparentemente, no solo por lo que has comentado tú, sino por información en otros medios, realmente el 3D permite fabricar en materiales ilimitados prácticamente. Sí y no. En el sentido de que el límite de los materiales, hablando de los materiales reciclados o reciclables, es el ciclo de reciclo que se puede dar. Desafortunadamente, en este momento, los materiales procedentes de petróleo, como el polipropileno, el PTG, el poliéster, son los que más se pueden reciclar. Que una vez que se reciclan, una vez que se trituran y se vuelven a extrusionar, no pierden tantas propiedades como los bioplásticos. Entonces, tenemos distintos tipos de materiales. Uno es los bioplásticos, plásticos que proceden básicamente de un componente orgánico, que puede ser el plástico que viene del maíz, o del cáñamo de azúcar, o de las patatas. Hay hasta plástico que está generado por bacterias, que comen y lo que polimerizan es plástico. Lo estoy diciendo, lo estoy minimizando, pero funciona así. Otro son las poliefinas, que vienen del petróleo. Y estas son, desafortunadamente, el material que más tenemos desperdiciado en el mundo. Y de otra parte, afortunadamente, es el material que más se puede volver a utilizar. Los bioplásticos, cada vez que se trituran y se funden otra vez, pierden propiedades. Entonces, un PLA, después de tres veces, se va a quedar en un material que no tiene muchas propiedades, no tiene mucha fuerza. Siempre se puede ajustar, porque se va a utilizar, por ejemplo, un 50% del material reciclado y un 50% de virgen. Y se puede ajustar. Lo que estamos trabajando nosotros, impresionantes de ese, puede imprimir en metal, se puede en acero, en aluminio, en titanio, en muchísimos materiales. Entonces, lo que estamos intentando hacer nosotros, y lo que vamos a hacer en los próximos meses, es basarnos en un biopolímero de base, que puede ser un PLA o un PHA u otros biopolímeros, y intentamos añadir componentes orgánicos. Porque mi idea es hacer design biodegradable. Entonces, hacer un design que, por el grosor que tiene la pieza, por el grosor de la extrusión, porque trabajando otra vez a gran escala, tenemos pieza muy robusta, pero que a nivel industrial luego se puedan, pueden ser biodegradables y pueden ser compostables. Entonces, si usamos un material que es bio-based y añadimos un filler orgánico, vamos a tener un material que hasta funciona mejor en el compost, porque los gusanos y las bacterias van comiendo, por ejemplo, con el café, se van alimentando. Entonces, son más eficientes en el momento de compostar. Sí, a ver, la cosa siempre sería no tirar el plástico a la PLA. Pero, ¿cómo que pasa? Estuvimos trabajando hace poco en un proyecto con las mascarillas. Las mascarillas y los test PCR van a ser el resto de los próximos años. Hay cifras que dan miedo simplemente a leerlas. El problema de las mascarillas, por ejemplo, que están hechas de tres materiales distintos. Hay poliéster, hay goma y hay el alambre de metal. Entonces, también el lavado y la división de los tres componentes es muy complicada. Vamos a intentar eso. Si conseguimos hacer un material que, aunque alguien sin querer lo tira donde no tiene que tirarlo, pues es un material que se pueda descomponer naturalmente. De momento, se puede hacer compost a nivel industrial. O sea, si tiró un jarrón de eso en el cubo del húmido, no se va a descomponer en dos meses. Pero a nivel industrial sí que se pueden descomponer. Decía que tenéis una conexión hecha con combustible de oliva, una conexión de volumen exterior. ¿Cuáles son las limitaciones de la impresión en el exterior? ¿Se agrada rápido? ¿Solo es con algunos materiales? Mira, el problema más grande que tienen los biomateriales es que tienen un melting point, un punto de emblandecimiento con una temperatura de alrededor de los 60 grados. Entonces, normalmente una pieza impresa en 3D que tiene en filamento, en verano, en Sevilla, en una mesa, no que se derrite pero empieza a tumbarse. Una pieza de gran formato, como que tiene una pared más grande, son mucho más resistentes. La pieza que tuvimos en la exposición tenía focos 24 horas al día y no sufrían esto. Estamos trabajando también en materiales, como que queremos centrarnos en biomateriales, porque las poliefinas, polipropileno, PETG, etc., pueden estar fuera y tienen hasta un componente que se llama carbon black, que sirve justo para no afectarle con la luz del sol. Estamos trabajando en resinas bicomponente, basada en plantas, para poder darle como un finishing, un acabado a la pieza, una capa más, que la hace más resistente pero al mismo tiempo, usando una resina epoxi, por ejemplo, todo el juego de la sostenibilidad se pierde. Una pregunta, ¿y el tema de los costes de producción? ¿Cómo funciona? Porque claro, como dicen, una casa que me vale, ¿y cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Hay sectores donde se está llevando el gasto? ¿Cómo se ha funcionado? Mira, el ejemplo de la casa, Marta lo sabe muy bien, ha sido un problema gigante hace unos años, porque cuando hicieron la primera estructura, que no era ni siquiera una casa, era un cono de 4 metros para ver si la tecnología aguantaba, salió una noticia en un periódico muy importante de finanza, porque yo estaba hablando con un periodista de la agencia F y le estaba contando que el desarrollo era nuestro, la impresora la teníamos nosotros, entonces para nosotros el gasto, como que la materia estaba ahí, nosotros el gasto eran 50 euros para la gasolina de la máquina para mover el barro. Y entonces ha salido, no recuerdo cuál era el periódico, sale el titular, Jean-Luc Apouillet se imprime casa por 50 euros. Me han llamado desde todo el mundo. A ver, la casa que habéis visto antes, más o menos el coste de fabricación, quitando la impresora, quitando la gente que tiene que trabajar ahí, es alrededor de 1.500 euros. Entonces en caso de emergencia es un coste muy, muy bajo. Ahora están trabajando en un proyecto más importante, de una vivienda más parecida a una vivienda, esa es una habitación pequeña. El problema ahora mismo no es tanto cuánto vale hacer una casa, porque la impresora se vende alrededor de 150.000 euros, que en un ámbito industrial no es un coste alto. El problema que tenemos, WASP y todo el mundo, son las normativas. No hay una normativa vinculada con la habitabilidad dentro de una casa en presencia 3D. En la estructura que he visto antes, la casa de WASP, el techo no está apoyado en las paredes, no porque las paredes no pueden, porque las paredes tienen 50 centímetros de ancho, sino porque por normativa no se puede apoyar un techo en una pared de barro, entonces tuvieron que meter columna de madera, ficticia, para respetar, para tener una habitabilidad y para hacer que la gente pudiera entrar adentro. Entonces ahora mismo el tema de impresión 3D de casa se está moviendo muy, muy rápido. En Estados Unidos y en Europa y en todo el mundo están naciendo muchísimas empresas que trabajan con impresión 3D de casa, sobre todo en cemento. Entonces ahí los estudios de arquitectura y los abogados están empezando a escribir la nueva legislación. ¿Y en otros sectores que son iguales, los grandes, o las lámparas, para decirlo? O sea, el coste de fabricación de hace anterior sigue siendo menor o no hay las lesiones más altas? Ha bajado porque hay más demanda. La impresión 3D, el defecto que tiene, que imprimir un jarrón o imprimir 5.000, no cambia el tiempo de fabricación, como puede ser en inyección de molde, donde yo tengo que hacer un molde que vale muchísimo dinero, un molde para la Phantom Cher vale 250.000 euros. Entonces lo puedo amortizar solo haciendo una tirada muy grande. La impresión 3D, yo hoy puedo hacer un jarrón que tiene esta forma y mañana hacer uno que tiene esta forma y el coste va a ser igual. Entonces el coste está bajando porque los materiales son más fáciles de encontrar, hay nuevas impresoras que son más rápidas, entonces se baja el tiempo de fabricación y se puede bajar un poco el coste. En este momento preciso tenemos el problema al revés porque el material está subiendo, en materia prima ya no hay, el plástico, el PLA, para hacer una estimación, yo lo compraba antes alrededor de 5 euros por kilo, el pellet, y ahora vale 11. Y sobre todo no siempre es fácil de encontrar, por eso que también mi apuesta para la sostenibilidad, en mi empresa tenemos trituradores industriales, entonces estamos trabajando para poder triturar todo el material in situ y regenerarlo. ¿Más preguntas? Uy, muy bien, muy bien. Muy bien. En el caso por ejemplo del mobiliario, o sea, del diseño mobiliario, que por ejemplo se ha cuidado mucho el detalle y los acabados, ¿tú crees que los acabados de la empresa inteligente acabarán normalizándose o llevará una tecnología, o sea, mejorará la tecnología hasta el punto que pasen desapercibidos y casi, no sé, igual poco como el plástico, pero algo así? Hay tecnología que te permite impresión 3D en resina, te permite tener un acabado perfectamente liso, que se parece casi al 100% a una inyección de molde. El problema es que, yendo a esa tecnología, no se puede ir a tamaño muy grande, entonces a nivel de mobiliario y los materiales todavía no son muchos que se pueden usar. Yo espero, personalmente, que eso se vaya normalizando. Mi reto es que las líneas se normalicen, porque al final es una textura que cuenta un método de fabricación, que luego se puede trabajar, si una pieza impresa en 3D con la que se ve en la capa le das un barniz con una resina epoxi, se queda perfectamente liso, se pinta o con una masilla se pinta y tienes el acabado que quieres, pero desde mi punto de vista yo quiero que se normalice eso, o que si no se normalizan las líneas uniformes, que se normalice por lo menos el hecho de tener texturas hechas con las líneas, que eso ya es un punto más allá de tener las líneas. En cerámica, en impresión 3D de cerámica, siempre al principio de la impresión 3D se hacían todo eso diseño de jarrones con hilos que salían por fuera, porque eso a mano era imposible de hacer, mano, molde o lo que sea. No recuerdo quién era el próximo. Sí, si vos imaginás que va a haber una masificación o podría haber en las casas por lo general, la gente pueda contar con esto y pueda hacer soluciones en el día a día, se puede llegar a dar o hasta ahí lo que... No, seguro que la impresora 3D en los próximos 10 años será parecida al microondas en casa. No digo que todo el mundo tendrá una impresora en casa, porque probablemente todo el mundo no la necesita ni siquiera, pero hay muchas empresas de industria que ya están trasladando la fabricación de algunos repuestos desde la fábrica a los distribuidores o los revendedores. Entonces, hay algunas marcas donde si se rompe el mango de la nevera, en vez de pedir el repuesto, puede ir a la tienda y te lo imprimen ahí directamente. Esa es la fabricación distribuida, es muy importante porque evitamos mover camiones. Lo hemos visto durante la pandemia. Por dos años se han blocado los transportes o se gira un barco en el canal y estamos ahí sin materiales. Durante la pandemia, justo cuando hubo la emergencia de los sanitarios, todos los makers, toda la gente que tenía impresora 3D, empezó a fabricar las EPIs, las viseras para los hospitales. Y claro, no había manera de conseguirlas desde fuera. O han tardado dos meses o tres para llegar. Pero mientras, se han fabricado millones de viseres en todo el mundo y se han entregado a los hospitales. Entonces, es muy importante la fabricación distribuida. Luego que una impresora entre en casa... Yo tengo una impresora en casa, no la uso. Me compré una impresora sencilla para tenerla en casa, para decir, cuando la necesito, la uso. Nunca. A mí me gustaría comentar que justamente sobre este tema, el 6 de abril, va a ser la y va a ser la. Y el doctor Serrano va a dar una masterclass, que es por la la ley que hacemos, sobre imprimir el tema. Ellos han llevado a cabo dos grandes exposiciones con Telefónica, con Fundación Telefónica y con Fundación La Caixa. La de La Caixa está ahora rondando con el mundo. ¿Sabéis esas exposiciones que son tan grandes que siempre se han de ver, no? Y las han trabajado muy a fondo con Gianluca, precisamente. Entonces, creo que será muy interesante también el 6 de abril, pues ver todo lo que nos cuentan de años de investigación, Carmen y Héctor, para realizar estas exposiciones. Realmente es un mundo apasionante. Entonces, enlazando con esto, mirando que vosotros sois actualmente de los más expertos, mirad Gianluca, porque hoy nos están hablando, sois los más expertos en estos temas, ¿qué es lo que tú desearías en este mundo de la inducción en 3D? ¿Qué es lo que ves tú más interesante de la inducción en 3D? ¿Qué es lo que te apasiona? A ver, lo que me apasiona, seguramente, es cambiar proyectos cada día. La parte de mi estudio, donde hoy estamos trabajando para un sector médico, mañana trabajamos para una tienda, o hacemos un producto, es la parte que más me apasiona. y veniendo de la aeronáutica, donde era 10 años todos los días hacer lo mismo, ahora tener cambios todos los días me emociona y me da ganas de seguir trabajando. Y una parte que me gusta muchísimo es hablar con los diseñadores, con otras empresas de diseño, de fabricación, y encontrar retos. Entonces, buscar la manera de fabricar, de hacer físico las ideas. Lo que me gustaría de la impresión 3D, lo que he dicho antes, que se normalice y que las empresas, las grandes empresas, empiezan a apostar para este tipo de fabricación, se desvinculen un poco de los métodos de fabricación antiguo, porque puede pasar algo como una guerra, la pandemia, o cualquier otra cosa, y los métodos de fabricación tradicionales se quedan bloqueados. Lo hemos visto perfectamente en los últimos años que cuando se ha bloqueado China, y estamos todo el mundo y seguimos pagando ahora mismo el problema. ¿Cómo entra software dentro de esto? Porque claro, el software está bastante avanzado. Hablamos de software de modelado, o sea, cómo crear piezas en 3D. Normalmente se utilizan Rino, AutoCAD, Fusion 360, que son los software clásicos que se usan y se enseñan en todas las escuelas de diseño, pero hasta ahí software que están en cloud, son páginas web como Tinkercad, donde nada más hacerte un account y puedes diseñar piezas en 3D. Es un software que están diseñando para enseñar a los niños. Yo hice muchísimos talleres con niños de 6 años que en 3 horas han sido capaces de modelar un juguete y imprimirlo. ¿No? Eso está ligado con la impresión. La referencia de todo eso. Sí. ¿La impresión no requiere preferirá? El software de la impresora 3D normal y corriente muy sencillo. Con cuatro clic la impresora trabaja. Y se están trabajando también lo que estaba hablando antes de la impresora doméstica que funcione casi como un microondas que sea tan sencillo como seleccionar el material seleccionar el fichero y darle a play para que esto funcione. ¿Ahí? Bueno, ya te lo digo ahí estás. Tú que estás en el mundo de la impresión 3D que es una muy límite y me parece que sí de los materiales y de los robots también me gustaría saber cuál es tú que puede ser el mayor problema de la impresión 3D Muy buena pregunta. Cuando empecé a pensar en el tema de la de la sostenibilidad en 2017 me llamó muchísima atención un proyecto de un amigo que está en Suecia que diseñó un barquito pequeñito que se llama 3D Benchy es como el benchmark un objeto pequeñito que sirve para testear la impresora 3D entonces normalmente cuando te compras una impresora 3D con la impresora 3D con la impresora 3D